Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo, la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes afectando al departamento de Santa Cruz será hasta el miércoles. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas el día de mañana. En La Paz, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 17. En Cochabamba, la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará a los 28. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 29 con lluvias. Así que por favor, tomen sus previsiones. Ahora acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 3 grados bajo cero y la máxima llegará a los 16 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro, la mínima será de 6 grados bajo cero y la máxima llegará a los 19 con un cielo mayormente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 23 con un cielo parcialmente nublado. Veamos en el resto del país. Por favor, acompañenme hasta pando. La mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 36 con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará a los 34 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 8 grados y la máxima llegará a los 28 con un cielo totalmente despejado. Amigos, recuerden, convierte el uso del barbijo en una parte normal de su interacción con otras personas. Protéjase a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación.